Vamos a estar con una campaña de Mochila Solidaria. Mochila Solidaria el sábado 24, de 17 horas a 22, en el laguito de la consulta. En realidad la idea es reforzar la acción social justamente, sobre una colecta de útiles en buen estado, que la gente ya no ocupe para afrontar la situación que estamos pasando hoy en día. Bueno, eso va a ser todo anotado lo que se entrega, pidiéndole el número a la gente que entrega, para luego comunicarle cuando se realice la entrega y a dónde fue destinado todos los útiles y lo que recaudemos. ¿Es mucha la demanda que tienen? Sí, es bastante grande. Yo creo que en todos los departamentos debe ser amplia la demanda. Hoy en día, que está todo tan caro, la situación está difícil. Básicamente, ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que se le pide a la gente? Se le pide mochilas, cartucheras, carpetas, algunos libros, colores, guardapolvo a veces, algunas escuelas, bueno, todo lo que tenga referido con lo escolar. ¿Pueden ser materiales, algunos usados? Sí, sí, usado en buen estado se va a estar recibiendo, usado en buen estado. Es la idea, un poco la idea que el que tenga una mochila que esté en buen estado, ya no la ocupe, que vaya y la done, así que ahí vamos a estar en el laguito de la consulta de 17 a 22 horas. ¿Y cuándo pretenden realizar la entrega a aquellas personas que lo necesiten? Eso lo vamos a coordinar con Acción Social, se va a coordinar el trabajo con Acción Social, porque bien hay que revisar también todos los útiles y todo lo que se reciba, revisar lo que no estén rotos, que no estén contaminados ni nada, y bueno, ahí se será la entrega a las familias que más los necesiten. ¿Solamente ese día, vale? Sí, por el momento vamos a estar ese día y ahí veremos si hay que hacer otra acción, lo tendremos en cuenta también. Gracias. Gracias. Gracias.